¡Hola chicos chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Nacho y bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día de hoy estoy acá en Royal High y les voy a estar hablando sobre los misterios y secretos de este nuevo reino de Navidad. Pero antes de empezar con este video gente, en caso de que hoy día no lo estén, los invito a suscribirse al canal y también pueden dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord y si tienen la chance, hacerse membros del canal. Vamos a empezar con el primer secreto o misterio que les voy a estar hablando, que realmente no es tan misterio o un secreto porque ya todos deben saber que es, y es que podemos hacer nuestras propias galletas navideñas. Para poder hacer esta receta han implementado literalmente el mismo sistema que hay en la clase de baking en la nueva escuela, pero lo han modificado y han hecho distintos botones de una manera más navideña. Y una vez que terminamos de cocinar y mezclar todo, podemos elegir el sabor de nuestras galletas, yo por ejemplo las voy a hacer de Red Velvet y las voy a hacer de un color rojo y vamos a ponerlas en el horno. Y una vez sacadas las galletas del horno, podemos decorarlas de algún color, por ejemplo de blanco, y les vamos a poder hacer una formita, por ejemplo un corazón. Y ahora sí gente, acá tenemos nuestras galletas, vamos a agarrar una y vamos a comerlas. Otra curiosidad muy divertida es que podemos escribirle una carta a Santa. En esta pequeña carta podemos escribirle lo que tengamos ganas. Obviamente puede ser un deseo, un regalo que ustedes quieran para Navidad, o lo que tengan ganas. Yo le escribí que me gustaría tener el halo de la fuente de invierno, así que vamos a enviarle la carta. Y ahora esta carta que tenemos acá la metemos en el correo, y así es como se envía nuestra carta a Santa. Un secreto que casi siempre hay en todas las actualizaciones es que bajo tierra o en algún lugar están las letras de B corta por el developer llamado Pionchi, y la J del developer llamado Jamjanjo. La verdad es un secreto bastante extraño, pero siempre escriben su nombre y la verdad no sé por qué. Un lugar un tanto extraño es que arriba de la cafetería hay una habitación secreta que no muchos conocen. Tenemos este árbol navideño con muchos regalos alrededor, este sofá, un par de guirnaldas y decoraciones navideñas, y otro mail en donde vamos a poder volver a enviarle una carta a Santa. Y un último truco que voy a poder mostrarles es que si sabían que pueden subirse en muchos animales de esta actualización. Por ejemplo acá me subí en un pingüino, pero también puedes subirte en osos polares, y también puedes subirte en delfines. Y ahora sí gente, eso ha sido todo este video con todas las curiosidades y secretos que podemos encontrar en este nuevo reino de invierno. Si les gustó y quieren saber más sobre esta actualización, les recomiendo ver mis anteriores videos, suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén, dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mis servidores de Discord, y si tienen la chance, haz a ser miembro del canal. Ahora sí gente, nos vemos en próximos videitos. Chau, chau. Chau.